Es información pública, así que YouTube debe de saber, lo digo para los de YouTube, que este video es informativo. La información que aquí se brinda es información de uso público. Ahora, esta introducción nos sirve para entrar un poquito en materia. Quiero tocar algunas mentiras que siempre repiten y las vamos a tirar rápidamente. Ya las hemos hablado, pero vamos a poner aquí y ustedes pueden escribirme ahí en el chat, si quieren los versículos o algo, porque eso va a quedar ahí. Por ejemplo, una mentira, dicen que Jesús es hijo de adulterio, porque su mamá, que estaba casado con José, se salió embarazada de otro, dice. ¿Qué tipo de nivel mental puede tener alguien diciendo ese argumento tan falaz? Eso me demuestra que esas personas no son serias en su argumentación y que los argumentos que tienen son argumentos espurios, laxos y estúpidos. Porque cuando alguien te dice ese tipo de cosas, te refleja que no se está apegando a la Escritura, sino que está sacando de contexto, y obviamente te voy a decir algo que salió a la luz. La gente que hace esto como un rabino fake, que ustedes ya saben quién es, él mismo sí es posible que sea hijo de adulterio y está reflejando sus traumas a través de sus enseñanzas, porque en su árbol genealógico la mayoría son medios hermanos. Y eso te pone a pensar, o sea, ¿será que a su mamá se le chispoteó con él? Digo, porque ahí está claro en el árbol genealógico, hijo de Ben Toro y Ben Vaca, así se apellidan, su verdadera identidad. Es hijo único de su apellido, de ahí tiene puros medios hermanos, en su mayoría, por lo que alcanzamos a leer ahí. Pues vemos que este personaje, un jamán ser, sí es un jamán ser, y se proyecta con odio. Y hay muchos que odian a Jesús y el Evangelio porque ataca su pecado y a la gente no le gusta. Se vuelven enemigos porque no quieren abandonar sus iniquidades como esta comunidad. Entonces prefieren acomodarse ahí y ser enemigos de la santidad y de Jesús, porque Jesús nos enseña de la santidad. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Será que eso es cierto? Primero no se puede sostener, te voy a decir por qué. Porque si eso hubiera sucedido, María hubiera sido sentenciada a la lapidación porque había una regla de que las mujeres que eran encontradas en el adulterio tenían que ser apedreadas. Así que estos no se hubieran tardado tanto en buscar la manera de ir contra ellas. Número dos, no existían testigos de tal acusación. Nunca. Usted lleva con un juez un caso sin testigos y sin pruebas y el juez lo va a mandar por allá. Le va a decir, por favor no me haga perder mi tiempo. Porque ese tipo de casos espurios, tontos, solo hacen perder el tiempo a los jueces. Ellos saben que si no tienen testigos, no tienen pruebas, van para atrás. Ese caso no se puede sostener. La sentencia final, si es que la llegan a aceptar, va a ser rechazado. No hay elementos. Entonces, ¿cómo cree usted que esta gente, después de dos mil años, que ni judíos son, por lo menos María sí era judía y toda esa generación todavía alcanzaba esa etiqueta. Y estos charlatanes que no tienen ni papeles, que su árbol genealógico no tiene ni siquiera una raíz de nada, quieren calificar al Mesías. Eso es para que te des risa, hermano. Es para darte risa. Un argumento tan falaz como su propia identidad, como su propia carrera de rabinos. Porque ha de saber usted que muchos de los rabinos vienen de Perú, vienen de Colombia, de otros lugares. Por eso, ustedes deben de tener cuidado. Las mentiras. Ahora, ¿qué dice Lucas 1.35? Respondiendo le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando vemos ahí y vemos los contextos del Nuevo Testamento, vemos cómo el ángel habla de que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es parte de la triunidad, de la divinidad. Y el Espíritu Santo opera el poder de Dios. Dios mismo. ¿Cómo podemos demostrar esos milagros? Simplemente el hombre fue creado del polvo de la tierra y dice que Dios sopló y entró espíritu, su espíritu, operó y creó el alma y todo lo que es nuestro ser interior por obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo puede hacerlo? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto que puede haber un embarazo donde el Espíritu de Dios haga esa obra. no hay una relación sexual porque ese Espíritu no tiene carne. Entonces, es una tontería acusar a una mujer judía y eso sí sería un falso testimonio, una calumnia de parte de este inútil. porque él está acusando a María de algo con su mente sucia y carnal que solo cabe en su mente porque seguramente eso le pasó a él en su vida. vean cómo se proyectan. Entonces, esa es una de las mentiras más populares que ellos utilizan. No se puede acusar de adulterio tampoco porque el adulterio era considerado en el acto sexual carnal y eso nunca sucedió. Por eso te especifica la Biblia cómo fue y sí se puede sostener bíblicamente. El Espíritu Santo se ha manifestado para hacer su obra de muchas maneras. Incluso le ha dado la fuerza a un hombre como Sansón por obra del Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios opera en el poder de la divinidad para cumplir el propósito divino. Obviamente, porque esto tiene que ver con el propósito del Mesías. Así que era un propósito divino. Es cuando usted escucha a esta gente que dice esa tontería, usted ve que esa gente trae un cacahuate en la cabeza porque tampoco te lee esto.